Bien, señores, nos encontramos con ustedes desde el estadio Tetelo Vargas para Medios Agenda 24 horas. Emanuel Jiménez y por allá mi querida colega y compañera, nuestra querida Zayda, ¿no? Nos encontramos con una figura emblemática en San Pedro de Macorís y por qué no decir a República Dominicana. Nos encontramos con el doctor Férez Iglesias. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, muy buenos días. Me siento muy bien, muy contento. Estamos haciendo un recorrido por toda la provincia y los municipios y hasta ahora ha habido una afluencia masiva de votantes. Hay mucho entusiasmo y alegría y no ha habido problema de ningún tipo en ninguna de las mesas que hemos visitado. Tanto aquí como en el municipio de Consuelo, todo ha marchado bien hasta este momento. Bien, doctor, tenemos una preguntita que es la que se le tiene que hacer, obviamente, como medio decidimos ponerla ahí en el tapete. ¿Por quién fue su voto? Es un poco picantosa, pero dígame. Todavía no he votado. Voy a ir a votar, pero desde luego yo no puedo ocultar mi voto. Mi voto es por Luis Abinader, evidentemente, porque creo que de los candidatos que hay, uno le pasó el tiempo y al otro todavía le falta el tiempo para que pueda aspirar. El civismo, el civismo, el civismo. ¿Cómo ha visto el civismo? ¿Cómo se ha comportado la población? Me dijo que visitó el municipio de Consuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha comportado en Consuelo, San Pedro de Macorís? ¿Cómo se ha manejado el civismo sabiendo que en antiguas reuniones como esta no se daban las cosas como se están dando hoy? Pero quiero escuchar su parecer. Mira, el pueblo dominicano ha madurado notablemente en relación a la democracia. Hemos visto cómo candidatos que están luchando por un mismo puesto, no solamente aquí como los regidores que están votando, sino también diputados. que hubo una encuesta para seleccionar los diputados que más la población quiere que sean. Sin embargo, andan juntos, andan abrazados, se comunican bien. Y esto es, pues, debidamente al desarrollo de la democracia. Y esto es muy importante. Pero lo que a mí actualmente estoy viendo es la gran afluencia de personas votando en esta convención que es interna. Y esto quiere decir que nuestro partido cada día se fortalece más. Nuestra compañera Saida tiene algunas preguntas para usted también, doctor. ¿A quién la pasamos? También me gustaría saber, doctor Feris, ¿cómo son sus expectativas? No solo en nuestro municipio, o sea, en Perú de Mancori, sino a nivel nacional con las votaciones de la ciudadanía. Mira, se ha dicho que si vota el 10% de la matrícula es un éxito. El 10% de una matrícula de 3 millones de inscritos sería 300 mil personas en todo el territorio nacional. Por lo que yo estoy viendo en mi provincia, San Pedro de Macorís, y además vengo de Santo Domingo, donde tenemos amigos como Omar Feliciano, que vota en Capotillo, dice que la afluencia de personas en Capotillo es como si fuera una elección nacional. Lo que esperamos es que esa expectativa del 10% se cumpla y que Luis Abinader, pues evidentemente, esté por encima de 95 a un 98% de la votación. Muy bien, también nos gustaría saber si usted confía 100% en la ganaduría que tendrá el presidente en estas votaciones, nuestro presidente actual. Mira, yo confío porque lo ha demostrado en su ejercicio de presidente. Ha sido un ejercicio honesto, transparente, donde no soporta que haya ningún acto fuera de la ley, acto de corrupción, ya lo ha demostrado, ha cancelado funcionarios por ese motivo, y nos tiene a raya a todos los funcionarios que no podemos usar los vehículos de las instituciones a las cuales pertenecemos, ni tampoco al personal de vigilancia, ni nada por el estilo. Cada quien tiene que buscar los recursos de sus bolsillos, de su salario, de lo que fuera. Y aún así, hemos visto un gran entusiasmo de los funcionarios y de las personas. Nosotros necesitamos que el presidente tenga una alta votación, porque eso le va a dar fuerza para poder ganar las próximas elecciones y que pueda completar su periodo de gobierno, como lo dice la Constitución, de dos periodos, y pueda completar el programa de gobierno que tiene en mente. Ahora mismo hay el Gran Santo Domingo, está totalmente abarrotado de vehículos de todo tipo, y prácticamente no se puede caminar, y ha presentado un sistema de transporte que va desde el aeropuerto de las Américas hasta San Cristóbal y tranvía, metro, autobuses, que van a descongestionar definitivamente el Gran Santo Domingo. Pero hay que ver que el presidente Abinader, en la provincia de San Pedro de Macorís, ha venido como 14 veces, que ningún otro presidente anteriormente había visitado la provincia en la forma que el presidente lo ha hecho, pero además ha comenzado construcciones en cada uno de los municipios y distritos municipales. Por ejemplo, en el puerto se construyeron todas las aceras, contenes y asfaltados de las calles principales. En Consuelo lo mismo, pero lo más importante que quiero señalar es que en el municipio de Consuelo y de Quisqueya se han entregado el 100% de los títulos de propiedad de personas que han estado viviendo por 15 y 20 años sin ningún título. Y los títulos de propiedad le permiten a esa familia tener en primer lugar un aumento de su espacio y además la capacidad de poder ir a un banco y buscar un préstamo para hacer un negocio o ampliar su casa o mejorar su casa. El título de propiedad es sumamente importante y eso lo ha hecho este gobierno. Muchas gracias. Bien, señores, estas fueron las declaraciones del doctor Jesús Férez Iglesia desde el recinto Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís, un servidor en Manuel Jiménez y de aquel lado la colega Saida. Para Medios Agenda 24 Horas y la red informativa en San Pedro de Macorís en Manuel Jiménez. Tu ventana a las noticias y acontecimientos con una perspectiva fresca y auténtica. Mantente informado con Agenda 24 Horas porque en San Pedro de Macorís cada día es una nueva historia por descubrir.